Bienvenidas, bienvenidos, pasen, que hay sitio. No tienen la sensación de que ha pasado demasiado tiempo desde la última vez que hablamos. Nos despedimos un 26 de junio y nos damos la bienvenida un 16 de octubre, casi cuatro meses después. Qué injusto y qué condena. Hay en la vida muchas formas de injusticia y de condena. No tenemos más que mirar a Oriente y hacerlo en el medio, solo que a través de un campo de bombas y escombros. O más al norte, siguiendo los pasos del conflicto en Ucrania que parece no tener fin. Pero no tenemos por qué circunscribirlo a una guerra. Injusta condena es tener la sensación de perder el tiempo y no ganarlo. Sentir vacío el folio en blanco, sin importar la cantidad de letras con las que intentemos rellenarlo en nuestra vida. Vivir permanentemente en un día gris, sin lluvia. Que las espirales del destino se enrosquen sobre nuestras cabezas sin remedio, no pudiendo salir de esos ciclos en los que alguna vez caemos. La impotencia, la ansiedad, el estrés, la presión, la depresión. Rostros diferentes de una misma y única injusta condena que nos persigue, nos atrapa y nos enreda en sus malas artes como un pájaro negro con sus enormes alas rotas. Y lo mismo que sucede con nuestra vida, en el trabajo, en ámbito social, ocurre con nuestras cofradías. Saben, por supuesto, del asunto del que estamos hablando, evidentemente, al mencionar esa marcha de nuestra Semana Santa. No voy a entrar en dónde está la responsabilidad última si unos, otros... Es más sencillo que todo eso. Miren, la mayor y más injusta condena de todas la ha sufrido nuestra Semana Santa. Que ha visto como, por los motivos y las responsabilidades que sean, que los hay. Miremos donde miremos. Se le ha robado un momento que no volverá a ser el que era. Más allá de que la auténtica injusta condena nos aguarda donde siempre. En ese pretorio que aquí en Úbeda está cumpliendo 25 años y que prolonga el dedo acusador de Pilatos donde se sigue ajusticiando a quien no lo merece. Es nuestra Semana Santa la que ha sufrido esta pérdida. Y ya termino. ¿Saben lo que me da? Pena. Aquí comienza el guión de paso a paso. Ya estamos de vuelta. Arrancamos temporada. Arrancamos ilusiones renovadas. Un amplio periplo porque afortunadamente continuamos nuestra idea, nuestro proyecto con el que cerrábamos la temporada y la despedíamos ese 26 de junio. Creíamos que en una ciudad que se autodenomina Úbeda Ciudad de Semana Santa había razones más que de sobra para que en esta casa hubiera un espacio cofrade durante todo un año. Pues gracias a su respaldo, gracias a su seguimiento, gracias a su empuje, gracias a sumar rostros, números a esas filas de este guión maravilloso en el que estamos participando todos, podemos decir que sí, que hemos cumplido con ese objetivo y que vamos a tener un espacio cofrade en esta casa durante toda la temporada. Lo asumimos este reto con humildad, con tesón, con sacrificio, con muchísimas ganas y con muchísima ilusión. Y por supuesto, con toda la responsabilidad del mundo para que también en 10 Televisión estén puntualmente informados de todo lo que acontece a nuestras hermandades y cofradías. Vamos a hacer precisamente y vamos a dedicar este primer programa, este primer arreón, ¿verdad? Este primer guión de paso a paso. Vamos a dedicarlo a repasar las últimas noticias de actualidad que han ido ocupando tanto nuestras redes sociales como los distintos llamados que han ido realizando nuestras hermandades y cofradías. El primero de ellos y más inmediato está sucediendo en estos momentos e informaremos puntualmente de él, por supuesto también, evidentemente, en nuestros informativos, tanto en Radio V da Cadena Ser como en el diario Cofrade, que también asumimos con mucha responsabilidad, que se emite todos los miércoles en el magazín local de hoy por hoy en Radio V da Cadena Ser. Informaremos en nuestros informativos de radio y de televisión y daremos cuenta de ello, evidentemente, a partir del programa de la semana que viene. Y es que hay rectora de hermanos mayores de principio de curso, de inicio de curso Cofrade 2024-2025. Uno de esos asuntos que planean en el ambiente sobre este curso, evidentemente, es qué persona pregonará la semana santa de Úbeda 2025. Es muy posible y muy probable que en esa rectora de hermanos mayores que, insistimos, está teniendo lugar en estos mismos momentos, tengamos noticias sobre quién será esta persona, quién será el pregonero o pregonera de la próxima semana santa. Una rectora en la que también se aborda una pequeña modificación a la normativa y a los estatutos y es la posibilidad de que el conciliario, el representante eclesiástico y guía eclesiástico y espiritual de la directiva de la Unión de Cofradías, no sea solamente el arcipreste de Úbeda, sino que pueda ser también, o párroco de Santa María, sino que sea también, evidentemente, el rector de Santa María de los Reales Alcázares. En cualquier caso, también, evidentemente, estaremos pendientes de esta modificación y de ese posible nombramiento. Nombramiento que nos habla, además, de una directiva que va a presentarse a los hermanos mayores en esta rectora y en la que ya adelantamos que hay modificaciones, que hay nombres que van y nombres que vienen entre la directiva de la Unión de Cofradías saliente. Pudiera darse la circunstancia de que hasta un total de nueve integrantes de esta directiva, hablamos de la directiva del pasado curso que cerraba el primer mandato de Luis Carlos Martínez al frente de la Unión de Cofradías. Puede darse la circunstancia que esta nueva directiva que se presente cuente con nueve ausencias del total de miembros que teníamos en el pasado mandato de Luis Carlos Martínez. También, por supuesto, daremos seguimiento a este asunto para tener conformada completamente en su totalidad esta directiva nueva de la Unión de Cofradías. Es uno de los asuntos, insistimos, principales y fundamentales tras también, evidentemente, la reelección, por supuesto, de Luis Carlos Martínez al frente de la Unión de Cofradías de Semana Santa de Úbeda. Sí que tenemos nombramientos recientes, por supuesto, que además serán importantísimos, por supuesto, en la próxima cuaresma. Durante el verano era nombrada Carmen Expósito como pregonera de la juventud cofrade de la Cofradía de la Gracia. Un nombramiento que llegaba a Carmen, también, por supuesto, vocal de la Junta Directiva de la Virgen de Gracia, y también, por supuesto, como no, con su incombustible, Manuel Orcera, vicermano mayor de la Cofradía de Gracia, que asumía este reto con muchísima responsabilidad, con muchísima ilusión y con muchísimo cariño. Y desde esta casa también, pues bueno, de esos nombres y de esos pregones que conforman la cuaresma, hay uno en particular que nos toca y mucho en esta casa. Hablamos del pregón del costalero y hablamos de la designación que la Cofradía de Costaleros del Cristo de la Pasión, pues ha tenido a bien en otorgarle a Juan Ángel Gómez, a nuestro lechero, como pregonero del costalero. Una cita que tendrá lugar el próximo 29 de marzo de 2025. Un nombramiento acertadísimo a todas luces y lo miremos por donde lo miremos, puesto que nuestro querido lechero, otra cosa no, pero costalero... ¿Costalero? ¿De qué no es costalero nuestro lechero en Semana Santa? Dios mío. Formando parte e integrando multitud de las cuadrillas que salen y procesionan en nuestra Semana Santa. Tiene, desde luego, experiencia más que de sobra que aportar a las páginas de ese magnífico pregón. Recordarán, evidentemente, por supuesto, su pregón de feria. Ese no es criticar, es referir. Esperemos que no critique que creo que no refiera mucho en el pregón del costalero, pero evidentemente es innegable la capacidad literaria y creativa de nuestro lechero. No solo la demuestra con sus diferentes escritos y los diferentes encargos a los que ha dado cumplimiento, sino también en esta casa, realizando lo irrealizable, para que vean nuestra casa como la ven diariamente. Sale de las manos de nuestro lechero también ese trabajo. Y es otro de los pregones callados que nos regala durante su actividad laboral diaria. Podríamos estar hablando de Juan Ángel Gómez todo el programa, pero evidentemente la actualidad informativa de nuestras cofradías nos obliga a seguir sumando más apuntes. Pero créannos cuando les decimos que nos alegramos muchísimo de este nombramiento, que viviremos el pregón del costalero desde primera línea de batalla, que así se lo contaremos y que desde aquí le mandamos un fortísimo abrazo a mi lechero. Es que es mi lechero, no puedo catalogarlo de otra manera. Le deseamos toda la suerte del mundo y viviremos muy de cerca ese pregón del costalero, que intentaré mirar de reojo en alguna conversación fugaz de WhatsApp. Tenemos, insistimos, buenos nombramientos en esta próxima cuaresma, buenas citas a las que prestar atención. Quedan varios nombramientos, evidentemente todavía por hacer, sin ninguna duda. Nos queda por saber quién exaltará la Semana Santa de la mano de la cofradía de la sentencia, quién exhortará la Semana Santa de la mano de la cofradía del prendimiento. En cualquier caso, estaremos también, por supuesto, expectantes para ir conformando poco a poco esta próxima cuaresma 2025, que se anticipa, ya lo adelantamos, tardía en el calendario. Estamos hablando de mediados del mes de abril, cuando nuevamente nos visitará la Semana Santa, es decir, que te hablaremos de un mes de marzo, eminentemente cuaresmal. Nos retrotraemos al 11 de septiembre, cuando conocíamos quién sucedería a Antonio Vela al frente del arciprestazgo de Úbeda, Sabiote y Torreperogil. Estamos hablando del párroco de San Isidoro, don Sebastián Guerrero, que recibía esta designación por parte del obispo Monseñor Sebastián Chico. Lo recibía, insistimos, el pasado 11 de septiembre. Su cede Abela tomaba cargo, tomaba posesión al frente de la parroquia de Cristo Rey el pasado 19 de septiembre y era despedido también, evidentemente, el domingo 15 de septiembre en una eucaristía de acción de gracias y de despedida muy emotiva en la parroquia de Santa María de los Reales Alcázares y San Pablo y en esa basílica. Desde aquí nuestro recordatorio, nuestro abrazo más sentido y cariñoso a Antonio Vela al frente de esta parroquia jiennense y nuestra enhorabuena a Sebastián Guerrero al frente de esta nueva responsabilidad que asume con mucho cariño. Lleva al frente de la parroquia de San Isidoro cuatro años y se cataloga y se califica como todo un enamorado de la belleza de nuestra ciudad patrimonio, no sólo de su patrimonio, de su Semana Santa, sino también de sus templos y lo más importante, nos decía en declaraciones a Radio Úbeda, de sus gentes. O sea que podemos sacar pechos, el nuevo arcipreste de Úbeda es un enamorado de Úbeda y de la población y la gente uvetense, claro que sí. Asistíamos también a elecciones al frente de la cofradía de las lágrimas, una terna, la conformada por Francisco José López como hermano mayor, vicermana mayor Irene Mora y administrador Francisco José Hortal, que resultaba elegida por la mayoría de los hermanos de las lágrimas y que ha obtenido el visto bueno y rubricaba el obispo Sebastián Chico, Monseñor Sebastián Chico, el pasado 2 de octubre. O sea que ya sí que sí hablamos de una designación pues completamente oficial. La toma de posesión, evidentemente, suponemos que por supuesto será breve. También citamos brevemente otro de los apuntes de la actualidad del pasado mes de septiembre y nos referimos a la bendición de la Virgen de la Salud, un acto que tuvo lugar el pasado 21 de septiembre, después también de un proceso de restauración e intervención a María Santísima de la Salud, en este caso a cargo del imaginero y restaurador Antonio Parras de Torre del Campo, que hizo un magnífico trabajo para esta titular mariana de este grupo de devotos que sigue en esa senda y en ese camino para algún día, formar parte de la nómina de colectivos cofrades que realizan su salida profesional en Semana Santa. Una cita que contaba, ya hablamos de la bendición del 21 de septiembre con la presencia de la alcaldesa, Toni Olivares, del elegido presidente, electo presidente de la Unión de Cofradías, Luis Carlos Martínez, en la Basílica Menor de Santa María de los Reales Alcázares y, por cierto, primero o casi primero de los actos que presidía el nuevo párroco de Santa María y San Pablo, José María Romero García Baezano, que también es rector de la Basílica Menor de Santa María de los Reales Alcázares. El coro de San Marcos de Sabiote amenizó el evento con su participación y como parte destacada de la jornada se estrenó también una marcha en honor a María Santísima de la Salud, obra del compositor Miguel Barbero. La citamos porque también conforma uno de nuestros apuntes de agenda que desglosaremos al término de este espacio. Nos centramos sobre todo en lo que más nos ocupa en la extraordinaria, en esos 25 años de la cofradía de la sentencia, con lo más inmediato, con la decisión de la Junta de Gobierno en Cabildo Extraordinario, que se celebraba precisamente este pasado lunes, 14 de octubre, donde se decidía aprobar la celebración de la procesión extraordinaria, Dios mediante, este próximo domingo, 27 de octubre, dentro de dos domingos. La salida tendrá lugar a partir de las 10 de la mañana desde la iglesia de Santa Teresa. Era la decisión y era la fecha que quedaba pendiente por conocer después de que el pasado sábado, 12 de octubre, como saben, se aplazara, se decidiera el aplazamiento de la procesión extraordinaria ante las inclemencias meteorológicas que pudimos vivir, de las que pudimos asistir en nuestra ciudad el pasado sábado. Responsablemente, la cofradía tomaba la decisión de aplazar esta extraordinaria, una extraordinaria que, insistimos, después de este aplazamiento ya tiene fecha. Y no hay mal que por bien no venga, asistiremos a una extraordinaria, extraordinaria, puesto que es cierto que en la anterior propuesta, en la anterior procesión extraordinaria, con salida a las 5 y media de la tarde, íbamos a asistir a un misterio de la sentencia con parte de su recorrido con luz del día, luz de la tarde, y una última parte de su recorrido con la luz de la noche a la que sí que estamos acostumbrados. Esta nueva decisión y este nuevo horario nos va a regalar una extraordinaria con nuestro señor en su sentencia a plena luz del día durante todo este recorrido que culminará, calculamos aproximadamente, en torno a las 4, 4 y media de la tarde en Santa Teresa desde las 10 de la mañana. Una jornada cofrade francamente intensa y emotiva la que se nos propone el próximo domingo 27 de octubre. ¿Por qué razón no ha sido este sábado 19 elegido? Muy sencillo, tenemos cultos en Santa Teresa en torno a María Santísima de las Penas, razón por la cual se ha decidido acudir o acogernos al fin de semana siguiente, no nos referimos a este, sino al siguiente, a este domingo 27 de octubre, que es cuando finalmente, pues efectivamente tendrá lugar esta extraordinaria. Vamos a ofrecerles, antes de culminar nuestro espacio con los apuntes de agenda, precisamente imágenes de todo lo que ha acontecido recientemente en cuanto al vigésimo quinto aniversario fundacional de la hermandad de la sentencia. Viernes 11 de octubre, pasado viernes 11 de octubre a las 9 menos cuarto de la noche en el Real Monasterio de Santa Clara, donde cada madrugada del Viernes Santo esta hermandad realiza su estación de penitencia. El grupo coral Nuestro Señor en su sentencia cantaba ese ejercicio de las cinco llagas con poemas y textos de Jacobo Herrera y música de Manuel García Villacañas, que podrán escuchar a continuación. Seguidamente les ofreceremos, pues bueno, lo que el ojo no vio, se solía denominar así este espacio, ¿verdad?, conocido y afamado, pues la extraordinaria que no vimos, las imágenes que pudimos captar ese pasado sábado 12 de octubre sin Nuestro Señor en su sentencia en la calle, pero no igualmente menos emotivas con la banda de cornetas de María Santísima de las Penas, pues interpretando sus marchas y sus rezos musicales dentro de la parroquia de Santa Teresa con esa decisión de no salida, que sí que podremos disfrutar el próximo domingo 27 de octubre. Estas imágenes se las ofrecemos en pantalla y culminamos nuestra página de agenda al término. Estando en mi presencia, viva Dios, para que vente, viva Dios, para que vente. Viva Dios, para que vente, viva Dios, para que vente, viva Dios, para que vente, viva Dios. Viva Dios, para que vente, viva Dios, para que vente, viva Dios, para que vente. Viva Dios, para que vente, viva Dios, para que vente, viva Dios, para que vente, viva Dios. Viva Dios, para que vente, 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 viva Dios. Gracias. 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 de agenda con esos apuntes. Desde el día de hoy, miércoles 16 y hasta el próximo viernes 18, cultos en Santa Teresa, triduo en honor a María Santísima de las Penas. Una cita que tendrá lugar todos estos días por la tarde a partir de las 7 y media. Apunten, por supuesto, el viernes 18 a partir de las 9 de la noche, momento en el que María Santísima de las Penas procesionará por las calles de la Feligresía en solemne Rosario de Candelas. Al día siguiente, también Rosario, en este caso, de la Virgen de la Salud. Otra procesión de Rosario, en este caso, por las calles de la Feligresía de la Basílica Menor de Santa María de los Reales Alcázares, pudiendo asistir a la primera ocasión en la que este Rosario de Candelas en torno a la Virgen de la Salud, María Santísima de la Salud, se lleva a cabo con acompañamiento musical. Será una cita también muy importante, histórica desde luego, para estos devotos de María Santísima de la Salud y, por supuesto, también emotiva para nosotros, que tendremos la oportunidad de asistir a un momento único que ojalá se vaya repitiendo a lo largo de estos años. Primera pestaña cumplida de nuestro guión de paso a paso, más allá de las fronteras de la temporada habitual a la que estábamos acostumbrados, de paso a paso. Habrá que acostumbrarse a esta nueva realidad porque prometemos regresar el próximo miércoles. Hasta entonces.